María Verónica Abad Rojas es la vicepresidenta del Ecuador por la que 5.2 millones de ecuatorianos votaron en octubre de 2023. Hoy cumple funciones en Israel a nada más y nada menos que 12.494 kilómetros de distancia del Ecuador. Y en estos siete meses de gobierno no ha podido saborear las mieles del poder como lo tenía previsto. Esto es Abad, el poder detrás del poder. Yo vengo dándome una gira por el oriente ecuatoriano. ¿Saben lo que más claman ellos? ¿Es una universidad? Entonces hay un gran cambio que hay que hacer y eso se puede hacer cuando hay inversión estatal correcta en nuestra educación y así mismo en nuestra salud pública. Que un presupuesto nacional tenga la suficiente fuerza en los puntos claves que está en este momento careciendo en nuestro país. Verónica Abad no es nueva en la política. En las elecciones seccionales de febrero de 2023 participó para la alcaldía de Cuenca. Lo hizo por el movimiento Amigo. Quedó séptima. Antes también la vimos con la camiseta de Creo. Durante la campaña presidencial, las declaraciones de Abad generaron debates en redes. Tenemos que quitarle al gobierno de la parte económica, de la parte de educación, de la parte de salud, de la parte de jubilaciones y pensiones. A ver, si yo escojo ser mamá, pues yo voy a tener que trabajar menos porque mi rol de mamá me va a pedir más y me va a exigir más tiempo. ¿Cómo puedo pretender ganar igual que un hombre? El distanciamiento con su compañero de fórmula, Daniel Novoa, fue visible desde que ganaron. No festejaron juntos y el día de la posesión, su celebración fue por separado. Abad lo hizo en el mercado mientras que Novoa fue al palacio de gobierno. Su imagen es materia de estudio. Verónica Abad es un personaje político que inició con declaraciones antiderechos. Se mostraba con una imagen totalmente radicalizada hacia la derecha, pero una derecha opuesta a los derechos de las minorías, una derecha que está en contra de la lucha femenina. Y ahora, curiosamente, invoca los derechos de las mujeres, invoca la victimización de la mujer en la política, lo cual a la gente no le da un buen sabor. Abad de 46 años de edad podría convertirse en la primera mujer presidenta del Ecuador. El gobierno ha dicho que sería nefasto que asuma el poder. Sería nefasto para el país que una persona que no comulga con la visión y con las acciones del presidente asuma el poder. La revolución ciudadana, aunque por un lado dice respaldarla. La decisión del grupo parlamentario es la decisión del grupo parlamentario y representante de varias bancadas. Las luchas logradas no pueden verse empañados por un problema político o personal que el presidente de la república tiene con la señora Abad. Por otro lado, finalmente, parece que termina dándole la razón a Torres. Aquí no tiene que ver que la señora Abad es correísta. No, el día que la señora Abad sea correísta yo me desafilio, definitivamente, porque yo no podría en mi partido político comulgar con una persona que tiene los criterios políticos de la señora Abad. ¿Sabe cuál es la función de un vicepresidente en el Ecuador? Lo que le designa el presidente. Y además, ella había mencionado de que tenía un gran amor por Israel, de que ella inclusive trabajó en Israel y de que ella quería trabajar por la paz en el mundo. Entonces pareció adecuado, de acuerdo a las preferencias de ella misma, que públicamente le decía que vaya a Israel. Y es que a la segunda mandataria le llueve sobremojado. Sostiene que es una persecución de hostigamiento para que renuncie y parece que no se equivoca. Ellos en su autoritarismo dicen con su dedo lo que tiene que pasar porque a ellos se les ocurre. Si tu hijo está preso, tú te regresas o prefieren mantenerte porque quieres el poder. Y en vez de ser agradecida y ejercer las funciones para las cuales fue designada, está todo el rato actuando en contra del Ecuador. Así que caminos legales, entiendo que existen algunos. Lo han dejado clarísimo a través de su viceministro, el señor Esteban Torres, atentar a la democracia del país. Así van los dardos de un lado para otro y en medio la vicepresidenta. Novoa le dice correísta y el correísmo la vota hacia creo. Por temas históricos, ella inicia su carrera política en la Revolución Ciudadana también. Y en cuanto a la señora vicepresidenta, mire, esta es la foto de ella. Ella era militante y activista de creo. Por ahora el Ejecutivo hace consultas al Consejo Nacional Electoral, a la Procuraduría General del Estado, a constitucionalistas y a cuánto Abad pueda conseguir para encontrar los mecanismos que le faciliten no encargar la presidencia a Abad, quien pudiera gobernar al menos cinco meses. ¿Será que Daniel teme que Abad vuelva a sus andanzas con creo? Lo cierto es que constitucionalmente no podría ser relegada de ocupar la vicepresidencia. No hay ninguna norma ni sentencia en la Corte Constitucional. Jamás se ha dictado una resolución que diga que no se debe encargar el poder cuando un candidato quiere optar por una reelección. Eso no existe. Aquí estamos hablando de la obligación de encargar el poder para que no se use el poder y los recursos del Estado en campañas electorales. Vamos a esperar los pronunciamientos jurídicos. Tampoco se puede infringir la ley. Siendo candidato, si es que su plan sale de forma apropiada, gozará del poder del Estado durante la candidatura que este posea. Caso contrario, el que la vicepresidenta va de este cargo y seguramente sea otro el escenario. Soy Mercy Castro y somos La Defensa. Defendemos la verdad con periodismo.